En el 2012, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia de la República de la mano del PRI, un partido que en ese momento había regresado al poder después de 12 años y que incluso actualmente sigue igual de podrido que el PAN. Ya desde el 2006 se veía leguas la complicidad y coincidencias que tienen panistas y priistas, pues Fox y Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, ordenado en un operativo policial en Texcoco y San Salvador Atenco contra los opositores a un aeropuerto en esa zona. La violencia incluyó delitos sexuales que las autoridades nunca investigaron. No sería la primera vez ni la última en la que supiéramos de actos represivos contra la población llevada a cabo por los gobiernos perianistas. Pues ya durante la administración de Peña Nieto, un septiembre del 2014, nos enterábamos de un hecho atroz que marcaría no solo el sexenio de Peña Nieto, sino la propia historia del país. Estudiantes de la Escuela Normal Rudal de Ayotzinapa, en Guerrero, fueron atacados por las fuerzas de seguridad, esas mismas que debían protegerles. El resultado del ataque fue una de las grandes tragedias de la crisis de derechos humanos, pues policías y militares persiguieron y atacaron a estudiantes, lo que resultó en personas asesinadas, decenas que fueron heridos, y 43 estudiantes sujetos de desaparición forzada. Lo que siguió fue una serie de acontecimientos y respuestas del gobierno que pusieron en descubierto la absoluta incompetencia, la falta de voluntad para atender las problemáticas, y la indolencia con la que el gobierno de Peña Nieto trataría todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos de las familias, de los 43 estudiantes, de las organizaciones de derechos humanos que los acompañaban, y de la indignación de la sociedad e incluso de la comunidad internacional, el gobierno se aferró a la construcción de una verdad histórica que de verdad tenía muy poco y con el fin de encubrir sus crímenes atroces. Ni la evidencia, ni las múltiples denuncias de irregularidades y fabricación de pruebas, ni la condena y las campañas demandando justicia, lograron que Peña Nieto y su gobierno tomaran con seriedad este caso. Y su verdad histórica, como se le llamó a la versión de la PGR, no pudo sostenerse, algo que con el pasar de los años el tiempo ha ido evidenciando cada vez más lo manchado de sangre que está Peña Nieto y sus cómplices. Poco tiempo después también se dio a conocer una investigación de la Casa Blanca donde se denunciaba la compra de una mansión de 7 millones de dólares por parte de Angélica Rivera, en aquel entonces esposa de Peña Nieto, a Grupo IGA. Una empresa favorecida por el gobierno del político priista, aquello sería uno de los mayores actos de corrupción en la historia reciente del país y como muestra de lo corrompidos que estaban los funcionarios, la Auditoría Superior de la Federación aseguró que no tenía facultades para investigar la compra de la casa de la entonces esposa del presidente Peña Nieto debido a que se trataba de una transacción entre particulares. Eso no era todo, pues en septiembre de 2017 se desenredó un entramado de 128 empresas fantasmas a través de las cuales el gobierno federal había desviado miles de millones de pesos, lo que fue conocido como la estafa maestra, y que involucró a universidades públicas, empresas privadas y más de 50 servidores públicos. Tan solo entre 2013 y 2014, 11 dependencias tuvieron como cómplices a 8 universidades para simular servicios. Y por si fuera poco, los mexicanos también nos dimos cuenta de las asquedosas corruptelas de Odebrecht, una constructora brasileña que había sobornado a presidentes, expresidentes y funcionarios de varios países para obtener beneficios en licitaciones públicas de obras. En México, entre 2010 y 2014, estuvo vinculada a pagos de más de 10 millones de dólares para ganar obras públicas por medio de adjudicación directa o pagos con sobreprecio. Odebrecht logró contratos de obra pública en México durante los sexenios de los presidentes Felipe Caldedón y Peña Nieto, que se tradujeron en ganancias por más de 1.400 millones de dólares para la empresa brasileña. Y no fue hasta 2017, luego de que ejecutivos de Odebrecht admitieron ante una corte federal de Nueva York en Estados Unidos, haber sobornado a funcionarios mexicanos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014. Otro hecho lamentable fue la reforma energética aprobada en 2013, cuya promesa principal fue que bajaría el precio de los combustibles, especialmente la gasolina. Pero en enero de 2017 aumentó el precio del hidrocarbudo y este incremento provocó una ola de protestas en varios estados del país, luego de que la expectativa de que bajarían los precios no se volviera realidad. Cuando ocurrió el gasolinazo, José Antonio Mide era secretario de Hacienda. Estos son algunos de los muchos sucesos deprimentes del sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde el inicio y hasta el final de su sexenio, Peña Nieto se vio envuelto en temas de corrupción. Algunos casos lo apuntaron de manera directa y otros fue señalado de conocer las corruptelas en las que se vieron envueltos varios de sus colaboradores más cercanos y no tomar medidas al respecto. Es por esto que también la administración de Peña Nieto ha sido señalada como uno de los gobiernos más corruptos en la historia de México. De igual forma, quedaron atrás todos los elogios de la prensa extranjera que con titulares como Saving Mexico y The Mexican Moment alababan las reformas implementadas por el presidente priista como la energética y la educativa, reformas que dañaron gravemente a la población mexicana y su soberanía nacional. Durante la gestión de Peña Nieto se reportaron más de 156 mil homicidios, lo que constituye el monto más alto de los últimos cuatro sexenios desde que el INEGI empezó a recabar estos datos. Esto también es sinónimo de la intolerancia a la crítica que permeó en todo su sexenio, lo que provocó que se llevaran a cabo actos de espionaje y represión a todo aquel que quisiera manifestarse, lo que dejó una gran cantidad de víctimas y violaciones a los derechos humanos. Es importante que los mexicanos no olvidemos los horrores de nuestro pasado ocasionados por unas mafias para que hoy, con la oportunidad histórica que tenemos de exigir justicia, se refrende también nuestra convicción de que no queremos regresar a esos tiempos neoliberales de opresión. Juicio a los expresidentes y juicio a Enrique Peña Nieto.